Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo ... ... ¿No me está bien el dinero? Guajamos ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Ya se levantó el avión de la pista de Santa Ana Al Xalucas, el pollón, un caballo le mandaba Su registro iba sellado, la cruza es garantizada En Odessa lo esperaban, ya Lucas, Mauro y García De la cuadra de los marques al coreano le tenían El felino en dos cincuenta, trece segundos ponía A la cuadra, la escondida, fue y les blanqueó al licenciado Lo traía Ramón Ronquillo, era un oscuro rayado Siguió el pequeño gigante, ya después lo respetaron Y allá en Texas, mi amigo Japón ¡Suscríbete al canal!